hola qué tal cómo están espero que estén muy bien bueno en esta ocasión quiero pedirles una disculpa principalmente porque no he podido subir vídeos yo había adquirido una cámara con mejor resolución y creo que en el vídeo anterior se nota claramente la diferencia pero por algún motivo circunstancia razón la tuve que eliminarse de mi vida bueno esa era parte de la disculpa no había podido subir vídeos porque prefería no hacerlos ya que no tengo una cámara con muy buena definición y regrese nuevamente a la de la computadora así que bueno vamos a empezar con lo que realmente era este vídeo bueno compré cuatro barnices en unos colores según yo muy combinables combinables es correcto ser combinables y bueno les voy a mostrar los colores y son de esta marca amor ya les había comentado que les pueden comprar en las bodegas ahorrara ahorreras etcétera es este color un rosita para como lo dice la etiqueta tono francés es el que lleva actualmente no se alcanza apreciar un poquito como un rosa baby algo así tiene 13 mililitros y este es el tono número uno los pueden conseguir ahí les digo tiene una gran variedad de colores y están muy económicos 10 pesos mexicanos aquí tengo otro color este es entre gris y moradito la verdad es que se ve muy bonito a mi me gustó mucho este según yo es el número 169 no se los muestro así porque no tiene caso no se ven apenas alcanzan a apreciar unas cuantas cositas pero no se ve muy bien y ok otro color es este otro tono francés es un rosa más clarito de hecho creo que existe muy poca diferencia entre este color y el anterior este es un poco más claro si así es el clarito es el número 15 este es el 15 y el último y menos importante no me dicen perdón el último y no menos importante ay dios ok es este es un color como beige y tiene brillos este es el número 30 oigan si funcionan estos lentes de contacto si alcanzo a ver los números y antes no los veía bueno que parezca abuelita no vean así como así orale estoy sorprendida no los haya visto bien porque según yo no los veía y con los lentes los veo bueno esos son los cuatro barnices que he comprado ya he utilizado este y este y se ven muy bonitos muy muy padres espero que a ustedes les gusten estos colores y ya saben dónde adquirirlos cualquier duda sugerencia comentario lo que ustedes quieran pueden dejármelo aquí abajo yo se los voy a contestar muchísimas gracias por ver el video y recuerda si no estás suscrita entra a mi canal y en la parte de arriba me parece que de este lado o de este lado está el botón de suscribirte entonces nos vemos en el próximo video adiós ya me iba pero quería pasarle a decirles invitarlos etcétera que pasa en mi canal de facebook me pueden encontrar como liliancita12 ahí es de la página probablemente no me van a ver como brusco actualmente porque traía extensiones y cabello castaño ahorita según era castaño pero se hizo negro así pasa así pasa cuando sucede bueno el punto es que quiero invitarlos que pasen ahí y si quieren seguirme también en el twitter o twitter como quieran decirlo me pueden encontrar como no me acuerdo como quien ok lilian si liliancita12 ajá liliancita12 espero no haberlos mandado con otra persona no no creo que hice yo bueno eso era todo ahora si y nos vemos en el próximo video adiós